Bueno, hace un par de días que no me parecía, fueron días bastante movidos, pero bueno, pude pasar por eso, conseguí trabajo nuevo, conseguí departamento nuevo, todo en el transcurso de este mes y de no tener nada, absolutamente nada. No solo eso, sino que combinado con el peor enemigo que fue a haber, que era mi propia cabeza y yo mismo, he llegado a creer que podía cambiar mi realidad desde mí mismo, desde mi pensamiento y crear lo que necesitaba, lo que quería y lo que me propuse. Así que bueno, es recién el comienzo, tengo muchos objetivos, siendo consciente del poder que tenemos, el pensamiento, desde la acción, la palabra, es impresionante lo que puede pasar si uno se propone las cosas con honestidad, con humildad, con verdad, siendo real y decide accionar, meterle para adelante, moverse, no queda otra. Hace de, en un mismo día, no saber dónde iba a dormir, mudarme tres veces con una mochila y Hachi en una sola semana, siempre al límite, a conseguir ahora trabajo nuevo, con un aspecto a futuro muy interesante, muy lindo, muy desafiante para mí, a conseguir un departamento para mí solo, a conseguir una persona que me va a ayudar cuidando a Hachi también. Y yo propongo, les comparto esto, sé que no soy el único también que puede pasar por estas situaciones, encantaría que lo que a mí me pasa sirva para que alguien más pueda también pensar de otra manera, cambiar ese mindset, poder lograr las cosas que uno quiere. Fundamental tener los pilares, una salud, entrenar, comer bien, esto a mí me ayudó muchísimo en ninguno de todos estos días malos, en realidad no son malos, son buenísimos porque te ayudan a aprender y a crecer un montón. Nunca dejé de entrenar, nunca dejé de comer bien, entrenar y me refiero a, no me pude pagar el gimnasio este mes, así que con lo que hay, con lo que se tiene, salí a correr, a andar en bicicleta, colgué los árboles, burpees, flexiones de brazo, ratito todo el día encima. Es fundamental para que mi cabeza se mantenga fuerte, decidida y que sepa que necesita disciplina para poder también salir de esos momentos. Así que bueno, nada, eso es el update de los días, estas últimas semanas de este mes, en general el mes de febrero, no se conformen con nada de lo que tienen ahora, siempre se puede estar mejor y las reacciones negativas, los sentimientos negativos que te provoquen diferentes situaciones durante el día, analizarlas, observarlas y preguntarse por qué uno se pone así cuando se pone así. Y lo más, más, más clave de todo es tener la mente abierta. Voy a despedir con Tito, decir que se pongan pillo, que se pongan pillas, nadie te puede venir a decir nada si vos logras tus propias cosas. Muchas gracias, agradezcan todo lo que tienen también, estoy muy agradecido a la mente abierta y a crear la realidad que quieren para ustedes. Y te vengas a decir nada, cómo vivir tu fucking vida. ¡Gracias!